Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín están complicados en el doble delito de homicidio y robo. Aquella noche en que acudieron a la mansión de Sir Frederick para comprarle Esmeralda Romanov, una valiosa joya en la que pesaba una leyenda de sangre y muerte, descubrían sorprendidos que el anciano había sido asesinado. Estaba tirado en medio de un charco de sangre con un puñal clavado en el pecho. Después la hija de Sir Frederick señalaba a Calimán como el autor de tan cobarde crimen y este y el pequeño Solín eran detenidos por la policía. Calimán no quería pasar una noche sin seguir el rastro del verdadero asesino y valido de sus asombrosos poderes de ventriloquía y transformismo, lograba evadirse de la jefatura en compañía del muchacho. Al regresar a la mansión, donde horas antes se había consumado el cobarde homicidio, Calimán convencía a Liz de su inocencia y, por palabras de la joven, se entraba que el anciano Sir Frederick había tenido meses antes la inesperada visita de un hombre vestido de negro, bajo de estatura, que llevaba siempre un paraguas con puño de oro. Después, Calimán descubría más pistas en el jardín de la mansión, las pisadas de un hombre débilmente marcadas en el césped, que tenían la particularidad de mostrar que el autor de dichas huellas estaba lisiado. Las pisadas del pie derecho estaban marcadas con más fuerza, indicando que cojeaba de la pierna derecha. Y Calimán descubría otra huella al parecer insignificante, un ticket o boleto de un parque de diversiones. Esto es muy importante, mi pequeño amigo Solín. Esta noche un hombre que sufre la invalidez de la pierna derecha, estuvo aquí, cruzó por el jardín y llegó hasta la ventana que comunica a la biblioteca. ¿Dónde mataron a Sir Frederick? Exacto, sí. Podemos pensar que el asesino es un hombre baldado de la pierna derecha y que lanza cuchillos con precisión asesina. Pienso si será él mismo que vimos esta noche desde la ventana del club cuando entrevistamos a Sir Frederick. Pero, ¿dónde encontrará ese hombre, señor? Bueno, tal vez en el parque de diversiones de Fulton Eagle. Está en los suburbios de Londres, en la parte oeste, y hacia allá iremos ahora mismo. Tal vez sea la pista para atrapar al asesino. Vamos, Solín, vamos. Eran las doce y cuarenta y cinco de aquella noche. Todos los acontecimientos se habían desarrollado con velocidad vertiginosa. Sir Frederick había sido asesinado minutos antes de las diez. Calimán y Solín habían sido detenidos a las diez treinta y a las doce lograban evadirse. A las doce treinta abandonaban la mansión donde ocurriera el crimen, dirigiéndose hacia el lado oeste de Londres, hacia un parque de diversiones y juegos mecánicos. También otro hombre permanecía atento a las horas. Un hombre alto, extremadamente delgado y de rostro siniestro. Vestía miserablemente y arrastraba penosamente la pierna derecha. Era el gran Mortimer, un experto lanzador de cuchillos dueño de una improvisada carpa en Falton Eagle. Pasen, pasen, damas y caballeros. Pasen a ver al gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Reten al gran Mortimer y si lo derrotan con los cuchillos, ganarán ustedes cinco libras esterlinas. Pasen, pasen, damas y caballeros. Tres periques de entrada. Vamos, quien reta al gran Mortimer. Quien quiera ganarse cinco libras esterlinas de los santos al gran Mortimer. El gran Mortimer se movía de un lado a otro en la desvencijada plataforma de madera que servía de entrada a su carpa. Arrastraba penosamente su pierna baldada mientras trataba de atraer la atención del público. Luego se detenía y consultaba su reloj. ¡Qué diante! Faltan quince minutos para la una. Quince minutos para ver al señor Smith y recibir de sus manos una fratura. Al fin se acabará esta vida miserable. No más carpas de feria. El gran Mortimer será rico. Solo faltan quince minutos para la cita. Pasen, pasen, damas y caballeros. Dos periques solamente para ver al gran Mortimer. ¿Quién quiere derrotar al gran Mortimer? Y en ese mismo momento, un lujoso autosport blanco llegaba a la entrada del parque de diversiones de Falton Eagle. Las recias y musculosas manos de Calimán cerraban el switch del motor y rápidamente descendía del pequeño auto seguido de Solín. Este es el lugar, Solín. El parque de diversiones de Falton Eagle, donde tal vez está oculto el asesino. ¿Cómo encontrarlo será una tarea ardua, Calimán? Mira, en la feria hay mucha gente. Es cierto, sí. Pese a que es más de la medianoche, la gente aún se divierte en los juegos mecánicos y carpas, donde se ofrecen toda clase de espectáculos. ¿Y cómo encontrar al hombre que buscamos, señor? Abriendo los ojos, Solín. Recuerda, es el mismo que vimos esta mañana cerca del club. Un hombre vestido miserablemente, extremadamente alto y que ojea de la pierna derecha. Y por lo que suponemos, maneja muy bien los cuchillos. Sí, sí. Debe ser un hombre diestro en el manejo de armas blancas. Vamos, Solín. Vamos en busca de ese hombre, el posible homicida. Ven, por aquí. Faltaban pocos minutos para la una de la madrugada. El parque de diversiones de Falton Eagle aún se veía atestado de gente ávida de divertirse en los juegos mecánicos, en los stands de tiro, en las carpas donde se ofrecían desde la magia de un encantador de serpientes hasta el hombre traga fuego y donde la gente miraba sorprendida a los fenómenos humanos. La mujer más obesa del mundo, el hombre gigante que alcanzaba 2 metros 40 centímetros de estatura. Un grupo de pigmeos traídos del África que realizaban extrañas danzas de guerra. Un extraño mundo de atracciones y juegos mecánicos donde la gente se movía de un lugar a otro deseosa de divertirse. Calimán y Solín resaltaban entre la multitud. El blanco traje de seda de Calimán, el turbante rematado con la gran esmeralda que coronaba su cabeza, lo hacían sobresalir con admiración entre los curiosos que pasaban a su lado. Los ojos azules de Calimán escudriñaban aquel mar de gente tratando de encontrar al hombre buscado. Señor Calimán, será inútil nuestra búsqueda, no veo a nadie con esas señas particulares. No desespere Solín, vayamos hacia aquel lado, allí donde están las carpas de atracciones y espectáculos. Es posible que allí lo encontremos, vamos. Y en las afueras del parque de diversiones, en el interior de un restaurante de aspecto miserable, un hombre hablaba por teléfono. Su aspecto era singular, vestido de negro, regordete y con un paraguas colgando de su brazo, que tenía la empuñadura de oro. En su cara mofletuda y colorada, se advertía una sonrisa de felicidad. ¿Operadora? Deseo una llamada a larga distancia. Sí, al pueblo de Ringley, precisamente en el condado de Soset. Deseo hablar exactamente con el señor Conde Bartók. ¿Sí? Anote. Deseo hablar con el señor Conde Bartók. En el castillo de Boyer. ¿Sí? Es una persona ampliamente conocida en Ringley. Ajá. ¿Cómo? Depositar en el teléfono tres chelines y dos peliques. Es un poco caro, ¿no le parece? Está bien, está bien. De acuerdo. Depositaré las monedas. Bien, ya está. Espero la comunicación, operadora. De acuerdo. Aquel extraño hombrecillo se limpiaba el sudor que resbalaba por sus grasosas mejillas. Sus ojos escondidos entre los gruesos párpados brillaban intensamente. Con la mano derecha sostenía el auricular del teléfono junto al oído, mientras que en la izquierda mantenía un blanco pañuelo que enjugaba el sudor de su rostro. A ratos, miraba alrededor como temiendo que alguien lo vigilara o escuchara su conversación. Luego, sonreía tranquilo al darse cuenta que los pocos clientes de aquel restaurante se mantenían ajenos a su presencia. De pronto, sus ojillos se iluminaron con alegría. ¿Está lista la comunicación? Sí, gracias. Gracias, operadora. Sí, sí, espero. Bueno. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Es usted, señor Conde de Bartók? Sí. ¿Quién llama? Oh, señor Conde. Hable el señor Smith. ¿Qué ocurre, señor Smith? De seguro usted esperaba impaciente mi llamado. Estoy seguro que ha contado los días desde nuestra entrevista. ¿No es cierto, señor Conde Bartók? Apreviemos, señor Smith. ¿Cumplió mis órdenes? Oh, señor Conde. Créame que el asunto ha sido más delicado de lo que usted y yo suponíamos. ¿No se imagina usted cuántos trabajos y angustias he tenido que soportar para cumplir sus órdenes? Realmente pienso si el dinero que usted me pagará liquida mi humilde trabajo. Escuche, señor Smith. Hicimos un trato y debe cumplirse mutuamente. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero un objeto tan valioso creo que realmente no tiene precio. Por mucho dinero que usted pague es poco comparado con el valor intrínseco de dicho objeto. ¿Lo ha conseguido? Responda. ¿Tiene eso en su poder? Está usted impaciente. Responda. ¿Ha conseguido el objeto sí o no? Oh, sí, sí, señor Conde. Tengo eso en mi poder. Dentro de unos minutos lo recibiré de manos de un pobre diablo. ¿Qué dice? Luego entonces no ha hecho el trabajo usted solo. Usted contraviene mis órdenes, señor Smith. Y eso es peligroso. Yo no admito errores. Y cuando estos suceden, se pagan con la vida. La voz del Conde Bartók llegaba fría y amenazante a través del teléfono. Y el hombrecillo regordete, el señor Smith, se estremecía de pie a esa cabeza. Señor Conde Bartók, le aseguro que no hay nada por qué preocuparse. Usted ha dejado un testigo de su trabajo. Un cómplice. ¿Quién es él? Un pobre diablo. Un saltimbanqui de mala muerte. Que no ofrece ningún peligro, se lo aseguro. Escuche bien, señor Smith. Ese hombre debe guardar silencio para siempre. ¿Entiende usted? Para siempre. ¿Para siempre? Oh, sí, 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 comprendo, sí. Y le daré gusto. Ese hombre guardará silencio para siempre. Dentro de unos minutos recibiré el objeto de sus manos y entonces... ...lo haré que guarde... ...eterno silencio. ¿Cuándo llegará usted? Oh, esta misma noche abordaré el expresso de Ringley. Llegaré al amanecer. De acuerdo, señor Smith. Jorvik lo estará esperando. Oh, sí, sí, su fiel criado. De acuerdo. Llegaré al amanecer a Ringley. Recuerde, señor Smith. Los testigos deben guardar silencio para siempre. Para siempre. Hasta pronto. Hasta pronto, señor Conde Bartók. Bien. Y ahora en marcha hacia mi cita con este pobre diablo. El gran Mortimer. Va. Esta noche guardará silencio eterno. Eterno. Y el hombrecillo regordete abandonó el restaurante... ...dirigiéndose hacia el parque de diversiones de Falton Eagle. Mientras tanto, Calimán y el pequeño Solín continuaban su búsqueda en el parque de diversiones. Deprisa, Solín, deprisa. Que la gente empiece a abandonar los juegos y pronto cerrarán el parque. Calimán, tal vez la pista es falsa. Tal vez ese hombre no tiene por qué estar aquí. Dos feliques de entrada para retar al gran Mortimer, el rey de los cuchillos. ¿A qué estamos perdiendo el tiempo? Espera, espera, Solín. Mira a aquel hombre. Si logran vencer al gran Mortimer con los cuchillos, quedarán cinco libras esterlinas. Pasen, pasen, damas y caballeros. Los azules ojos de Calimán se clavaron intensos en la figura de aquel hombre... ...que arengaba desde lo alto de la plataforma de su carpa. ¿No recuerdas haber visto ese hombre, Solín? Extremadamente alto, delgado y arrastrando penosamente la pierna derecha. Sí, Calimán. Es el mismo que vimos esta mañana. Y tal vez el mismo que dejó las huellas de sus pisadas en el jardín de la mansión de Sir Federic. Y tal como sospechabas, es un hábil lanzador de cuchillos, señor... ...el gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Vamos hacia él, Solín, deprisa. No, no te confíes, señor. Recuerda que él es el posible asesino. Y no escapará. Vamos, vamos. Calimán, seguido del pequeño Solín, avanzó decidido hacia la carpa... ...donde aquel hombre gritaba tratando de atraer clientes. ¡Dos peliques a la entrada! ¡Vamos, señores! ¿Qué pasa? ¿No se atreven a retar al gran Mortimer? ¡Alguno de ustedes tiene que saber lanzar cuchillos! ¡Vamos! ¿Quién es el primero en reto al gran Mortimer? Yo. Yo reto al gran Mortimer. Usted, caballero. Bien. Adelante. Suba al estrado. Oh, caballero. Por su indumentaria, por sus ropas, me doy cuenta que es usted hindú. Posiblemente. Bien, caballero. ¿Está usted dispuesto a retarme? Soy el gran Mortimer, el rey de los cuchillos. Con los ojos vendados, puedo lanzar un cuchillo a 20 metros y hacer un perfecto blanco. ¿Qué le parece? Asombroso. Esta noche tuve la oportunidad de comprobar que es usted mullaba y lanzando cuchillos. Pero aún así acepto el reto. ¡Oh, lo felicito, caballero! ¿Tres peliques, si es tan amable? Tres peliques. Me parece un precio justo para desenmascarrar a un asesino. ¿Qué dice? ¿Descubrir a un asesino? Sí. ¿Sabe? Esta noche un anciano fue encontrado muerto con un cuchillo en el pecho. Y solo alguien que sea un maestro pudo lanzar el arma desde el jardín de la casa. No comprendo sus palabras, caballero. No sé de qué me habla. Y tal vez lo sabrá pronto. Bien, estoy listo. Empecemos el juego. No creo que haremos ningún juego, caballero. Es tarde y debo cerrar la carta. Oh, no, no, no. Lo siento, amigo mío, pero ya he pagado tres peliques y exijo que el juego se lleve a cabo. ¿Le devolveré a usted su dinero? No lo acepto. ¿Qué pasa? ¿El gran Mortimer tiene miedo de que se ha derrotado? ¿Trata usted de ponerme el ridículo frente a la gente? Ese no es mi propósito. Solo quiero que el juego se efectúe, a menos que usted tenga miedo. Bien. Acabemos de una vez. El juego consiste en que voy a lanzar un cuchillo hacia aquella tabla con un círculo rojo. Antes cubriré mis ojos con una venda y le aseguro que daré en el blanco. Después usted tiene que hacer lo mismo, caballero. Vendarse los ojos y lanzar un cuchillo. El que haga el mejor blanco ganará. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y esperemos que el cuchillo no vaya a clavarse en el pecho de... de alguna persona. Aquel hombre de elevada estatura y extremadamente delgado, con la pierna derecha baldada, miró con desconfianza a Calimán. Luego con gesto rabioso colocó una venda sobre sus ojos y sus manos huesudas y musculosas hacieron un cuchillo. Ahora verá usted de lo que es capaz el gran Mortimer. Aquel hombre levantó la mano que sostenía el cuchillo y lo lanzó con fuerza. El arma se clavó sobre el blanco casi en el centro. Oh, muy bien. Magnífico tiro, amigo mío. El cuchillo se clavó a escasos milímetros del centro. Un lanzamiento tan certero como el que sufrió esta noche un anciano. Mortimer se arrancó con rabia la venda de los ojos y... Escucha, amigo. No sé qué quiero decir con eso. Permítame, Gran Mortimer. Es ahora mi turno. Según las reglas de este juego, seré yo ahora quien me cubra los ojos con la venda. Así. Bien. Ya está. ¿Ahora quiere usted poner en mis manos un cuchillo? Termine de una vez. Veamos si puedo superar su tiro. Así. Bravo. Diste justo en el centro, señora. Creo que lo he derrotado, amigo Mortimer. Y por escasos milímetros. Lo siento, de veras. Lo siento. De acuerdo. O usted ganó. Le daré las cinco libras. Preferiría como premio que me diera una esmeralda. ¿Qué? Una esmeralda que esta noche fue robada a un hombre muerto. ¿Qué dice? ¿Pero de qué habla? ¿Quién diablos es usted? ¿Qué es lo que trata de conseguir de mí? ¡Vamos, hable! ¿Qué responderá Calimán al asesino? ¿Lo atrapará esa noche? ¿Quién es el misterioso señor Smith? Que esa noche va a comprar la esmeralda, maldita. ¿Quién es el conde Bartók? Que se muestra tan vivamente interesado en tener la esmeralda, Romanov. ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones, RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora, por RCN. ¡Calimán! ¡Calimán! Gracias.